La identidad de un lugar Invitando a descubrir su esencia El respeto por la cultura Y la herencia recibida Guía la maestría de los hombres y mujeres Que ponen esmero en lo que fabrican Apuestando por una mirada contemporánea Para descubrirte Una experiencia sensorial única Y celebrar contigo que llevamos casi 100 años Haciendo cerveza con nuestro propio estilo Cuidando cada detalle Y respetando la tradición Cervezas Alhambra te desea Feliz Día de la Cruz 2016